¿Qué opina acerca del 0800 que sacó el gobierno de la ciudad a la cartera de educación para denunciar a quienes supuestamente están haciendo proselitismo en las escuelas? Me parece que hay dos, como dos modelos. Cuando nosotros decimos que alentamos la participación, esto no es nuevo, no es en ocasión de estos últimos episodios. Nuestro ministerio y nuestro gobierno nacional lo viene haciendo desde que asumió Néstor Kirchner, desde aquel no voy a dejar los sueños. A partir de ahí hay un aliento a la participación. Nosotros eso es lo que alentamos, la participación plural. No creemos en el pensamiento único, creemos que son bienvenidas todas las ideas. Han participado más de 300.000 chicos en nuestros parlamentos juveniles y esto lo celebramos y han ido recorriendo América, en el Parlamento del Mercosur. Así que alentar la participación respetando la autoridad es bien distinto a invitar a la delación de los ciudadanos. Nosotros la verdad que no nos gustan las delaciones. Se puede garantizar la pluralidad de los enfoques y también se debe decirle a la población que esto no es un invento de este gobierno del 2003, que aquellos que tienen alguna vocación de meterse en la historia van a advertir jóvenes militantes argentinos a finales del siglo XIX. La Argentina fue la que desató la reforma universitaria del XVIII. Esos eran jóvenes que peleaban por sus derechos. En la Argentina en 1958 hubo un debate profundo en las escuelas secundarias sobre si la educación debía ser laica o también se debía abrir la puerta a la educación religiosa. O sea que aquellos que quieren atemorizar a la población pensando que hoy comienza la actividad política, la verdad que desconocen el pasado. Llama la atención de que aquellos que estuvieron callados cuando en el proceso se invitaba a la delación de otros ciudadanos, hoy se sientan atemorizados. No hay temores. Debemos garantizar que se haga en libertad, que se respete la autoridad de la escuela, que sean autorizadas por la escuela y que garantice la pluralidad de voces.